¡Ah! ¡Ahorita mala foto! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Ay, no! ¡No, mamá! ¡No estarás asustando! ¡Ya quiero llorar! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto! ¡Ya está grabando! ¿Está grabando? ¡Ya deja de jugar, niña! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pequeña! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Pequeña! ¿Qué estamos jugando? ¡Ven acá! Ya se fue para allá. Se abrieron las de allá. ¿Se abrieron las dos? Ya se salió, a lo mejor. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Nunca me asusto! ¡No, ya! ¡Ya tengo el harto miedo ya! ¡Nunca me asusto! ¡Y ahora! ¡Va! ¡No, mami! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¿Qué necesitas, pequeña? ¿Eh? ¡No, no, no! ¿Ocupas algo? ¡Ay, no! ¡Pequeña! ¿Ya prendió las dos? ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no quiero ni pasar a la cocina! ¡Me dio miedo! ¡No, ya! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Yo me dio miedo! ¡Ay, no! ¡No es mala onda! ¡Pero cuando vayamos atrás hay que ir acompañada! ¡No, mames, güey! ¡No, no! ¡Díganse cuando vayamos! ¡En la pinche noche, güey! ¡No, chico, chico! ¡Sacamos a la basura! ¡Está horrible! ¡No, mami! ¡Sí, pero por eso vamos acompañadas mejor! ¡O sea, vamos de a dos o tres! ¡Sí, ahora sí! ¡Lo demás se falta! ¡Perdad que de... ¡Está grabando, doña María! ¡Está grabando! ¡Qué bueno! ¡Para que se lo enseñe mañana a Glexy! ¡Se lo enseñe cómo está! ¡No nos están asustando! ¡Es que está bien raro! ¡No puedo! ¡O sea, las moscas, por más montón que pasen moscas no pueden... ¡Hasta la puerta de allá se abrió! ¡Sí! ¡Fíjate! ¡Ojo que viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!